La víspera de año nuevo estando la noche serena, la víspera de año nuevo estando la noche serena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, año nuevo lo quiero pasar con tiguaña en la sabana, año nuevo lo quiero pasar con tiguaña en la sabana. Gracias por ver el video.